La cepa sudafricana es una cepa que hemos detectado hoy mismo en Barcelona Ciudad. Están en marcha los estudios epidemiológicos. Los primeros datos parecen indicar que es un caso no relacionado directamente con el país sudafricano, pero hemos de esperar a que acabe esta investigación epidemiológica que en estos momentos está en curso. Respecto a si predominará o no, también es algo que deberemos esperar a ver cómo evoluciona. Son dos variantes, tanto la británica como la sudafricana, que se transmiten bien, pero el hecho de que una predomine sobre la otra no es exclusivamente la capacidad de transmisión, sino también cómo respondan las dos a la vacuna, a la presión vacunada. Por lo tanto, deberemos esperar. La verdad es que en estos momentos, como ya se ha comentado en la mesa, en Inglaterra, donde predomina la variante británica de una forma muy importante, es prácticamente en el 100%, casi en el 100%, la variante sudafricana ha entrado con relativa fuerza, lo cual indica que tiene una capacidad biológica importante para ir introduciéndose, pero habrá que esperar en las próximas semanas cuál es la evolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!